¡Suscríbete al canal! ¿Te ha gustado la voz tan dulce que me ha salido? Sí, 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 me ha gustado mucho, me ha gustado. ¿Quieres que lo repita? Bueno, va, 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 repítelo, a ver qué tal. ¿Y esta? ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? ¡Qué grande! Bueno, bueno. A ver, a ver qué tal nos sale el life. Bueno, mientras no lleven lanzakicos yo me conformo, ¿vale? ¡Oh, me he cargado a uno! Ya, esta la subo, esta la subo. Esta la subo. Le he hecho un pedazo de hardscoping. Hardscoping. Hardscoping for the win. Vale, 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 vale. ¡I'm called off the bomb! Va, tío, que ya te sabes los números, aprieta los más rápidos, cojones. ¿De verdad? Es que siempre igual, tío. Siempre son los mismos números, tío. Son los mismos números y le cuesta la vida al personaje poner los números. ¡Quita, quuita, quuita, quuita! ¡Trickshot, trickshot, trickshot! ¡Oh, my God! ¡Vaya trickshot, cross the map! No he hecho nada, tío, en esta partida, en esta ronda, querido. Si llevas 100 puntos, llevas más que yo. Pero eso es calidad. ¡Paco! ¡Paco! Vamos a ver, vamos, 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 vamos. Mira, porque una sangre... Bueno, bueno, que huelo, que huelo, que huelo a lanzaquitos. Me han tirado uno. Ah, no, estáis tirando. No, no, yo no he tirado, yo no los llevo puestos. ¡Qué cerdo! ¿A que no los llevo puestos? Si no tengo clase con lanzape, pues mira, voy a darle a estar y mira, meto mis clases. Bueno, esta no cuenta, bueno, esta es para matarlo a Harry, bueno, esta... No, da igual, no tengo ninguna. Vale, vale. Bueno, bueno, me quería meter, me quería meter... Bueno, mejor no digamos lo que me quería meter. ¡Hala! Bueno, que caiga de host, por favor. En este juegazo cambiando de host. Y a ver si pilla. Ah, vale, ya soy host. Vale, vale, buena. Bueno, bueno, yo llevo... No llevo raya, fíjate. No llevo ahora atrás. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Bua! ¡Motivation mode on! Vale, coloco bomba. Y dale otra vez con que no... Mira, ya... Otra vez, que no sabe poner los números, es bien útil. Vale, ya está, bomba ha colocado a dos mil puntos. Bueno, para el que no lo sepa, chavales... Hay experiencia doble. Bueno, no sé, cuando lo suba a lo mejor ya no. A lo mejor no. Cago en su puta madre, quiero subir por la escalera. A ver, rápido, solo dale el joystick arriba. ¡Trickshot, trickshot! ¿Qué queda? No, no. ¡Una granata de Toulouse! Parece francés. Te creo que ha dado tu forma a eso. ¡Venga, vamos, Jaggerpil! Buenas, chavales, buenas, muy buenas. ¡Mol B, mol B! ¡Mol B, chiqueta, mol B! ¡Mol B, lleva la clase de runner, runner, saltamonte! ¡No, yo no tengo clase de... 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 ¡Destruir! ¡Como el... ¡Uy! Sí, pero soy un jugador totalmente de equipo, ¿eh? Porque he colocado ya dos bombas. ¡Ay, hijoputa! Se ha sumado. ¡Quita, quita, quita! ¡Ah, me ha matado un trick shooter! ¿Dónde están? Arriba en el... A ver, voy a mirar tu cámara. Están... ¿Por qué dices sí? ¿De nada si eres tonto? ¡Jajajajaja! ¡Ay! ¡Está rotando un poco de puta! ¡Quita, hijoputa! Esto igual. ¡Quita! A ver, primero tenemos que romper la ventana. Vale, luego entramos. ¡Es simple! ¡Como se nota que no robáis, eh! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Está pa' acá! ¡Guauu! 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 ¡Qué malco, por Dios! ¡Guauu! Esto pasa por hacer live cuando uno está frío. Sí, pues esto es para te da... Ponte la manta, tío. Dios, espérate. Voy a conectar aquí. Voy a coger la bomba por mí. ¡Te hace una fogata! Coge dos piedras. ¡Muy bien! ¡Ya esto te chispía, no? ¡Esto te da me chispas, tío! ¡El tiempo es la caja! ¡Esto te da mierda! ¡Muy bien! ¡Prepárense para las... ¡Es como un primitivo! Bueno, ¿cómo va esto? Yo lo único que sé es que tengo W-A-W Oh my god Madre mía! Oh my fucking god Descanso Ahora cuidado que aquí sí que nos comemos unos pepas Pasad por la derecha Mira, se conectó usted A ver, a ver W-A-W-A-W-A-W-A-W-A-W-A-W-A-W-A-W-A Ah, mira, mira ¡Mua buen línea! Voy a intentar matar a todo el equipo, ¿vale? ¿Pero intenta? ¡No! ¡No me lo quites! ¡Oh, shit, matafaca! ¡Mío! 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 ¡No está! ¡Mira! ¡Mira! Estaba viendo ahí que estaban todos cayendo como mosca Se me ha hecho una quinta atrás ¡Mío, pero qué partía más triste! Que tú me matabas tres Y yo cuatro ¡Bueno, chavales! Ha sido todo y hasta la próxima ¡Hasta luego! ¡Yepa! ¡Joder, ahora no me sale! ¡Jajajaja!